Los Pioneros de Los Ángeles, California Que tengo la verdad para gozar y bailar Yo bailé la cumbia con María Isabel Y los que me vieron bailando ristaban así es como es Los que me vieron bailando ristaban así es como es ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla Le traigo un paquete de vela, pa' que vacile la cumbia Le traigo un paquete de vela, pa' bailarlo aquí en la cumbia ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla Si ella me jala la pita, yo le jalo la cabulla ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla ¿Dónde? ¿Dónde que mira? Pero ¿dónde que en Cuba se encuentra mujer? ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla Chango anda a venir, esa negra manda aquí ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla Y pa' Barranquilla va, sí, 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 sí Con la H, con la U, con la G, con la O Hugo De Colombia a Nueva York Suéltala Suéltala ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla ¿Dónde está la negra? Me mareó, la dueña del remeneo ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla Los de adelante van ganando y los de atrás se quedarán ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla Sí, tontita Yo aquí vine pa' gozar ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla Soda ¿Dónde estaba María Isabel? Esa nena Zaramulla Esa nena Zaramulla Yo pa' la gente soy caramelo Y pa' los cantantes veneno Oye ¡Wow! 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 Gracias.